Yo me gozo el mundo, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo duermes, yo me gozo viernes, salado también Si al llegar domingo sigo con mi invito, mira ves por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha en el cielo con Él Mi Cristo vivo es el Rey de Reyes y eres más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y estará feliz Mi Cristo vivo es el Rey de Reyes y eres más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y estará feliz Eres mi alegría, mi Dios Yo me gozo el mundo, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, salado también Y al llegar domingo sigo con mi invito, yo me gozo y sabes por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha en el cielo con mi invito Mi Cristo vive es el Rey de Reyes y eres más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y estará feliz Me pienso que ese rey de reyes puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo de nada Si Cristo y Él te hará feliz Gracias Dios En todo tiempo tú eres fiel Fiel a tu palabra, tus promesas Fiel a tu palabra, tus promesas